¿Sabías que los escorpiones no son los únicos artrópodos que pueden brillar con luz negra o luz UV? En el caso de los arácnidos se presentan solífugos como en este jantar hallado en el semidesierto de Nuevo León o en este epilón encontrado en Piste y Yucatán. Asimismo sucede en otros órdenes de arácnidos como en los araneos o arañas, telifónidos o vinagrillos y en los amplipígidos o arañas látigo, aunque, al igual que en los escorpiones, tampoco se sabe a ciencia cierta por qué sucede este fenómeno. También ocurre en algunos miriápodos, más concretamente en los diplópodos o milpies, observándose en varias especies. De igual manera, este fenómeno biológico ha sido visto en diferentes órdenes de insectos como en los hemípteros o chinches, ortópteros más en concreto en saltamontes e insectos palo, en himenópteros como en ciertas abejas y abejorros, en algunos dípteros como las moscas, adicionalmente en odonatos como en algunas divélulas, en colópteros o escarabajos, en ciertos neurópteros como las crisoperlas y según en una investigación, en ciertos insectos esto sucede por su contenido en nitrógeno.